Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a dejar que hablen. En este caso, signo de Capri puede que te sea espejo ya que puede aparecer alguna que otra persona en tu lectura y cuando digo esto no tiene por qué ser romántico una lectura de amor sí o sí, así que cada uno por favor que le aplica su situación. También recomiendo que cada uno pues le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar, ascendente y venus y por lo que sea tú no has averiguado los tuyos aún, abajo en la caja de descripción te voy a dejar una web para averiguarlos de manera rápida y fácil. Si tú no eres del signo de Capricornio pero que vienes a averiguar, a checar las energías de algún conocido puede que te esté aplicando esta lectura más a ti que al mismo signo de Capri. Vamos allá, empezamos. Capri, Sol, Luna, ascendente y venus espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios y que te aporte aunque sea un poquito de claridad a tu situación actual. Vamos allá, Capri, Sol, Luna, ascendente y venus, gracias. El Rey de Copas, Reina de Espadas, Cinco de Bastos y el Rey de Oros. Pues mira, signo de Capri, aquí tenemos a mucha gente a tu alrededor, gente que hasta ahora pues ha causado cierto conflicto, ha causado cierta situación, pero bueno, empezamos con un Rey de Copas que estamos hablando de una persona del signo de agua, puede ser, que ven a ser, Cáncer, Piscis, Escorpio, uno, junto a una Reina de Espadas, que ven a ser, pues hablamos aquí de una pareja, una pareja de amigos, de colegas, lo que sea, una persona que puede ser del signo de Acuario, Gémenis, Libra, repito o no, porque esto es general y al fin y al cabo es una energía. Un par de personas que han estado buscando conflicto contigo. Yo lo que veo es que están proyectando cierta infelicidad o cierto disgusto, ya que las energías de esta gente es una persona que siempre está al margen, a la que le gusta ir por libre, que le gusta pues estar un poquito a su bola. Tengo las energías de un abogado también, por si te dice algo, o sencillamente pues le gusta estar en paz. Y a la otra persona pues le gusta mucho mandar, le gusta mucho dominar, le gusta pues que lo que ella dice, pues le gusta ser escuchado, por lo tanto como que no hay una, no hay un equilibrio en esas energías para nada. Hay un cambio de roles, un cambio de roles en esta relación, yo que sé, la relación que sea. Con un 5 de bastos estamos hablando de una pelea, estamos hablando de una discusión, de un conflicto que se ha creado con esta gente o esta gente lo ha buscado contigo. Si, pues ya, yo ya te digo, esto a mí me está sonando, me está oliendo a que esta gente como que se ha estado disgustada con su vida y lo ha reflejado en ti. A ti te tengo, o sencillamente es alguien aparte, por lo tanto es alguien del signo de Tauro Virgo Capri, esto es general, como digo, alguien que está calmado, ha tenido paciencia, alguien sabe y está bien seguro de lo que tiene, lo que no tiene, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, sabe que es lo que quiere. Por lo tanto como que a lo mejor has pasado de estas lecturas y como has quedado al final de esta línea, puede que aquí hay mucha gente que te ha exigido atención, te ha hecho responsable de cosas en las que tú ni pinchabas ni cortabas, aquello que no era, que ni siquiera estaba en tu vida, pero que de repente a lo mejor te has visto implicado en cierta situación, repito, sin llegarlo a buscar. Aquí tengo las energías de gente como que, como digo, exigen cierta lealtad que ellos no dan. Pero bueno, esto es general, sino de Capri, vamos allá. El 8 de bastos y 3 de copas, 9 de bastos y el 4 de espadas todo invertido. Pues vamos allá. A ti no te veo mucho en esta lectura, ahora qué es lo que está diciendo, si no es lo que te están comunicando a ti. Signo de Capri, empezamos con una energía de un 8 de bastos invertido. Es la energía de una cierta prepotencia, bueno, no, más bien impotencia ante una situación. Tengo aquí a esta pareja, a esta gente. Puede que tú hayas estado en una relación con alguien y se ha metido a alguien más en esta relación y ha causado quizá una separación, ya sea de familia o lo que sea. Y esta persona como que ahora mismo está recogiendo un poquito la cosecha de sus acciones, ya que tengo aquí las energías de celos, energías de engaños, energías de peleas, de discusiones, energías de provocar los celos de otra persona. ¿Vale? Puede que esta persona se te venga quejando, fíjate tú, después de todo esto, a lo mejor se te vienen quejando que mira que esto cómo va, cómo ha ido y tal, pero que para muchos de vosotros, yo veo que esta es la energía que tú a esto lo vas a saber. Te van a decir esto, de que están viviendo una situación un poquito desagradable, me vas a decir, no, hombre, no, si esto es una pareja romántica, la mujer es súper correcta. Sí, las que van de doña así perfecta o don que lo hace todo súper bien, muchas veces son los peores, que por algo quieren reflejar esta energía de que yo soy perfecto, perfecta, porque en el fondo, no muy a fondo, yo sé que perfecto no soy. Con una energía de nueve de bastos invertida, se les está volviendo todo esto, como que están recogiendo la cosa, esas que todo lo que han hecho hasta ahora, lo están recogiendo. Y desde el año ya pasado, estoy diciendo que el karma está actuando de manera muy rápida. Tú haces, recibes, enseguida, enseguida, signo de Capri. Por lo tanto, esta gente como que, yo estoy viendo que va a estar viviendo una situación de que te están buscando, de que te están, vamos a decir, que se quejan de cierto modo, como que quieren que tú llegues a saber cierta cosa, ya sea porque le da la sensación de que necesitan ayuda por tu parte, pero al mismo tiempo, como que les da vergüenza y pudor después de todo lo que han hecho, pero que de vergüenza esta gente no tiene, porque esto viene a ser un poquito incomodidad, porque vergüenza esta gente no tiene. Total, no es que me apetezca criticar, pues que es así. Las energías de nueve de bastos que estamos hablando de una persona valiente, estamos hablando de alguien que realmente tiene la capacidad de afrontar cualquier situación y de querer seguir en algo, pero del revés, esto se termina, esto se termina, se termina. Y tú estás aquí para muchos con unas energías de el cuatro de espadas que estás al margen. No quiero saber nada de nadie, pero que esta persona que tenemos aquí, esta persona ha causado, esta persona apareció en la vida de aire para muchos, alguien del elemento aire, apareció en la vida tuya y en la vida de esta gente que hay a tu alrededor como alguien perfecto, alguien súper justo, alguien que te da las cosas súper claras, que dice las cosas como las piensa, pero es alguien falso, es alguien mentiroso, es alguien conflictivo, es alguien que va de claridad, pero realmente lo que está haciendo es no descansar hasta meter cizaña y verle la semilla. Bueno, no es la semilla, sino el brote a su semilla que puso allí. Y esta persona como que va a estar viviendo una situación de salud quizás no muy agradable y como que va a estar en un aislamiento un poquito forzoso. ¿Vale? Esta persona está cabreada, está disgustada porque los planes no le salieron como ellos habían, pues, querido lo que hay, pero es que es lo que hay. Dos de bastos y las de copas. Yo vuelvo a decir, aquí hay alguien que engaña a la otra parte. Sí o sí, no hay de otra. Ya sea esto una amistad, que de repente que íbamos al mejor de las mejores, como las mejores amigas y de repente, pues, me la clavaste o te la clavé. Ya que éramos una relación de pareja y que íbamos a la pareja del siglo y de repente, pues, te engañé y tú, a lo mejor que lo llegaste a sacrificar todo, te has quedado con una cara de, bueno, sabemos de qué. Aquí hay un engaño. Cuernos. En fin, Capri, estoy sacando este tarot gitano al final de esta lectura para saber qué está, para buscarle la otra cara a esta situación, ver que mientras todo esto está ocurriendo, qué pasa contigo, Capri. Porque en estas lecturas, como digo, a lo mejor te es espejo, pero aquí sí que me estoy enfocando en tus energías. El ramo, los lirios, el corazón, y el jardín. Pues mira, Capri, esto es una situación que ha terminado, esto no es una situación que digamos que son gente importante en tu vida, son sencillamente pues como que Dios, el universo, las cartas, quieren que sepas un poquito qué está pasando con esta gente para que recuperes un poquito la fe que digamos en que las cosas están yendo así por algo y en que no es que te pienses que ha sido pues olvidado, que esto que ha pasado, que tenía que pasar, que no hay justicia divina, que no hay pues karma y este tipo de cosas. Te veo en una etapa de sanar, te veo en una etapa de agradecer y una etapa vamos a decir de vibrar bonito o al menos intentarlo porque has finalizado una etapa y estás queriendo comenzar otra con buena energía, por lo tanto eres consciente de ello y buscas arreglar tu vida o llenar tu vida con buenas energías a ver si así esto es lo que viene hacia ti pero que al final te ha quedado una carta del 20 te ha quedado la carta del jardín vale te está diciendo como que iría bien recapacitar acerca de que esto que tengo en el punto en el que estoy ahora mismo es lo que realmente te quiero en mi futuro en mi mañana estar en unas situaciones a lo mejor no muy bonitas y mientras yo estoy en un huracán voy a meditar o sencillamente alejarme del huracán porque es un jardín con una puerta con una puerta es como que vale que has arreglado una situación ahora que vas a hacer ir a la siguiente a la siguiente etapa de tu vida o sencillamente quedarte en la misma situación es como querer querer recibir canales con una con una vieja antena pues no ibas a pillar canales por muy bien que esté esta actual tuya que está arreglada bastante bien pues como que te está diciendo que hay que tomar una decisión hay que tomar una decisión ves lo que te decía antes no hay mucha fertilidad en esta tierra que digamos que vale que muy bonito todo y has hecho muchos sanar y como he dicho pero tu antena necesita una cobertura nueva desde un sitio nuevo desde un sitio diferente porque como que ya pero bueno al fin y al cabo es lo que te dicen pero tú 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 sabrás Capri has hecho mucho si se sabe y te toca recoger una cosecha si pero desde el mismo sitio no no estoy hablando de un sitio físico que también a lo mejor pero como que hay que darle la espalda a todo esto imagínate a la persona que te causó todo esto imagínala que está que está delante de ti porque muchas veces sí que recomiendo el ejercicio este de cortar los lazos energéticos y que le ha ido muy bien a mucha gente pero mi ejercicio que me hago yo por ejemplo yo me imagino a la situación o a alguien está aquí yo estoy aquí pinto por el medio dibujo una línea una raya en plan tú estás allí y yo aquí desde aquí te tengo que decir las cosas desde el chakra base te tengo que decir esto y lo otro y lo otro y lo corto segundo chakra y sabiendo lo que significa esto y lo otro y lo otro lo corto vale lo corto un abrazo ya te he dicho todo lo que tenía que decir un abrazo gracias quieres comunicarme algo si no me di a vuelta y te vas uy perdón el gato bueno pues la ha liado un poquito pero bueno así que signo de Capri pues esto ha sido espero que te funcione te he compartido pues un ejercicio que hago yo pues muy a menudo pero bueno a mí la verdad es que me funciona súper bien media vuelta te vas y adiós y ya y ya a medida que te estás yendo te estás imaginando esa vida que quieres llegar a manifestar que ya la estás viviendo y ya Capri esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero pues que te vaya todo súper bien no te olvides de darle a like de suscribirte muchas gracias y hasta la siguiente chao